Vamos, quiero un 230, quiero un 230, aunque va a ser difícil si respawnean estas horas, pasa que hay que correr con la suerte de que los gatos de la cocina te den bombardero y de que después respawnear en la zona donde aparece el primer tigrex, porque poder respawnear en cualquiera de todas las zonas hay que tener suerte de que se combinen esas dos cosas. Y yo no la tuve, por lo menos estoy en una zona más o menos accesibles, puedo sacar un sub 3 fácilmente, pero yo apunto al 230. Creo que acá podría poner otra bomba. Por acá vamos a colocar, rápido. Venga tigrex. Pero, que onda, no se quejo eh. Según mis cálculos se tendría que haber quejado. Acá lanzo una piedra y cago toda la estrategia. No. Por suerte, no. Ahora, ¿dónde están las bombas? Acá. Otra más. Excelente. Listo, ahora sí. Ahora sí. Está todo correcto. No la cagué como en la anterior. Acá tirando tiros al aire tenía que grabarlo. Guarda, no te vayas a caer en la cabeza. Ponete gorro. Por favor. Hola tigrex. Me da gracia porque se queda ahí parado. No reacciona. Reaccione, joven. Ay, el viento. Hay que aprovechar cada ocasión. Excelente. Sabia. Acá faltaba daño para que se quejara. Ay. Ay, no. Casi, boludo. Casi. Pero, ¿por qué guardo el arma? No. Uh. Dos. Veinticinco. Buena. Buenísima. Buenísima. Pero, puta madre, boludo. Si no se ponía. Si no se ponía a correr. Si no hacía esa última carrera. Concha, boludo. Llegaba al dos treinta. Llegaba al dos treinta, boludo. Si no se ponía a correr. Llegaba. Espera un momento. Conté mal, me parece. Espera, espera. Espera. Dos treinta y cinco. Ahí está. ¿No? No, espera. No sé contar yo. ¿Cuánto es esto? Ayuda, por favor. ¿Cuánto es esto? Tres. Dos con... Cuarenta y cinco, ¿no? No. Cuarenta y cinco. No. Treinta y cinco. Dos con treinta y cinco. Sí. Ahí está. Dos treinta y cinco. Ah, y si no se ponía a correr así al dos treinta. Qué hijo de puta. Si no hacía esa última carrera. No sé por qué guardé el arma. Me agarró un bobazo y guardé el arma, pero... Me cago. La cagué. La cagué, máster. La cagué. Muy buenas. Paz. ¿Cómo andás, múa? Estamos tratando de romper récords el día de hoy. De superarnos. Che, el Speed Bombi ya no cuenta, ya. ¿Por qué no cuenta? Entonces, en otros monstruos de Hunter se puede hacer Speed de bombas. Pero en solitario ya es más difícil. Sí, porque tienen mucha vida los monstruos. No, no sé contar. Pero al menos si termina la primaria, ¿no? Como Erika.